Vale, eh, va a estar por aquí enfrente, en teoría. Así que mil ojos. Y encima hay niebla. Estoy jodido todavía. Si eres cualquier cosa que parezca un gato, dispáralo. Bueno, y ya si encuentras algo que operas con una persona, te avisas. ¿Una mochila? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a dar una vuelta rápida por todo Blackwater. Si no veo nada... Yo voy a fijarme en los tejados No, no, ten cuidado, ten cuidado Baja el arma, baja el arma Baja el arma Vale ¿De coño está todo el mundo? No, no, no No, 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 no Lo que está claro es que en Blackwater seguro no estamos Vale, 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 vale Escúchame ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado de todo Emergencia médica Luego hemos escuchado tiros Hemos llegado a la emergencia Hemos salido de aquí Hemos ido a la emergencia médica Y no había nada Solamente había Una Una mochila en mitad En mitad del camino Tenía Tenía Parecía una trampa He vuelto a ver si había gente No, no había ¿Está pasando algo? Yo ahora mismo vengo de Valentine's. Te explico. Vamos... Sígueme. Vamos de camino a la supuesta emergencia, si quieres. Vale, llévame, sí. Vamos a cosita. Sí, sí, sí. Bueno, espérate que... Lo tengo que recordar un poco. Hemos vuelto a ver a la señora. ¿Sí? Y nos ha llevado a Alex y a mí a un sótano extraño. Bueno, espérate que tengo que... Y... Y en el sótano había gente descuartizada. Joder. Habla del Valentine. Luego nos ha vacilado como ha querido. Sí, bueno, pues... Nosotros hemos tenido que salir por patas de aquí porque hemos escuchado tiros en el centro de la ciudad. Sí. Y luego no había nada, ¿no? No nos hemos parado a mirar, la verdad. En cuanto he escuchado tiros, lo primero que he hecho es salir por patas. Los tiros incluso nos han llegado a seguir, ¿eh? Sí, por un instante sí. Porque hay un tiro concreto que... Que llegó bastante cerca de Tormenta. La suerte de Tormenta, bueno, tiene ese complejo de caballeros. Así que... Aproveché y salí corriendo. Normal, normal. Hemos ido a la emergencia, pero... Pero claro. Hemos visto eso. Parecía una trampa. Estábamos ella y yo solos. No sabemos si es una trampa. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Es aquí enfrente. Supuestamente ha sido por un puma, así que... Si fuese verdad, ten cuidado. ¿Por un qué? Puma. ¿Por Oslan? Aquí está la mochila. Vale. Cubrirme, ¿vale? Voy a ver de qué se trata. O bueno. Sí. Y como supuse, aquí no hay nada. Vámonos cagando hostias. Habla water, habla water. Aunque casi que me sentiría más seguro en cualquier otro sitio ahora mismo, la verdad. Tú y yo estaría más tranquila. Que Great. Coincidio. Ax $1. O ¿ví? No. 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 Pero si es más que el sí. No. No. No, 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 no. Que no ha pasado, esa es la pregunta. ¿Alguien puede abrir comisaría y hablamos tranquilamente? Sí, creo. Es verdad que lo mejor es que pasemos la noche en comisaría, ¿eh? Sí, sí, sí. A la comisaría vamos a ir. ¿Has dicho que es enfermado? Sí. Ah, vale, pues en la comisaría te doy la mezcla. No me quiero parar mucho en la calle ahora. Pero... Vale. Sí. Ahora vuelvo, voy a por comida. Vamos adentro, la cuadranda. ¿Quién era eso? Eso iba a preguntar, yo... Acabas de salir de comisaría corriendo. Sí. ¡No! ¡Oye! Ah... Vale. Vamos adentroando. Vamos adentroando. Vale. Vale. ¿Cuándo es que comenzaría a ir a esta cama? Eh? ¿Cuándo es que comisaría a ir a esta cama? ¿Comemaría a ir a esta cama? Eh, sí. Aquí es donde tratea al señor tenudo. Ha sido un momento un poco... peleagudo, la verdad. O sea, a lo mejor si podemos dormir aquí esta noche. Vale, vas a estar incluso un poco más pegada. ¿Ves? Tú también has escuchado eso, ¿verdad? No. Pero confío en lo que tú escuches. Vale. ¿Qué has escuchado? Un tiro. Voy a ver si esto... Parecía que había más hueco. Al ese y Kira siguen ahí. Soy yo, soy yo, soy yo. Ah, vale. Claro, si hemos dicho entrar aquí. ¿Ha sido el disparo? Sí, sí, sí. Por eso estábamos... Por eso estábamos... Eso sí, sí. Claro. Eh... Comer... O algo. Sí, 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 sí. Espérate. Estoy con mucho tos, estoy con mucho tos. Y tengo hambre y no puedo ir a por comida. ¿Necesitas comida? Eh, tengo comida. Sí. No te preocupes. Me quita mi compañero ya en... Taberna. Hay un serif abatido. ¿Qué? Eh, escúchame. Bebe agüita y... Sí. Tómate esto. Eh... Vale, lo cojo... Sí, 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 sí. Lo cojo de manera rápida. No te preocupes. Y cagando hostias. Me piro. Suerte. Adiós. Eh... Sí, 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 sí. Ponte en un rincón donde no haya ventanas. Pues lo mismo te digo. Vale. Vale. Tú miras una puerta y yo miro la otra. Me parece buen trato. Efectivamente. Yo lo siento. Me digan lo que me digan, pero... Por si acaso. Sí, 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 sí. Bueno, al menos saben dónde estamos. Sí. ¿Qué coño ha pasado? ¿Eh? O sea... ¿Y quién coño ha disparado...? Joder. Creo que estaban los digaos. Que no se lo veían. Sí. Y seguramente será el mismo que nos dispara a nosotros. Sí. Solo que nosotros tuvimos más suerte. Yo sé lo que me suena, lo del sótano que han dicho. ¿Qué? Algo así. Me lo creo perfectamente. Un saludo. ¿Qué? ¿Qué? El saludo de la ciudad de México. Me acuerdo. No. 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 Bueno, si tengo que disparar a alguien, intentaré dispararle a brazos y piernas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hablo el ateo Mire, mira Pasa Escucha Te parecerá bonito ¿Sabes? Te quiero No Tienen pistolas No revolveres Los que han causado el tiroteo Llevan pistola No revolver Me encanta como tormenta Se tiene que asomar por alguna de estas No se asoma por la puerta Porque se ha cerrado Se está asomando por la ventana El caso es cotillar ¿Qué hacemos? En plan dueñado En plan Mama ¿Qué haces? Mama ¿Qué estás haciendo con el médico? Que estéis los dos y escondiendo en la esquina Que os estoy viendo Su vergüenza Tengo una cenita Ay, coño, qué siento Vale, 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 vale Escúchame Voy, joder Que te querías Que invita de... Vale Vale Gracias. 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 Suerte, la bala ha salido. Simplemente hay que cerrar la herida, desinfectar y demás. Vale, entiendo. Voy a revisarle los bolsillos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.